Somos una radio televisión digital cristiana. Nuestra misión es presentarles a Jesucristo como único salvador personal a nuestras vidas. Conforme a Hechos 412, la reconciliación radio emisora en vivo desde Holland, Michigan. Esta es www.lareconciliacionradioemisora.net www.lareconciliacionradio.net 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 Gracias por ver el video. 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 Gloria a Dios. Gracias por ver el video. 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 Para que fuego. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 de cercarse con el live streaming, usted dale para atrás, desconecta, se vuelve y se conecta, pero lucha, persevere, persevere ahí, Dios te bendiga, Esteban Fuente, amén, gloria al Señor, saludos a tu bella y hermosa familia, qué bueno verte por ahí, Dios te bendiga, gracias, 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 dale para adelante, dale para adelante, este es su amigo una vez más, el pastor Steve Scott Medina Doliver, este es su amigo una vez más, el pastor Steve Scott Medina Doliver, amén, en vivo, en cabina, gloria al Señor, reconociendo que de Dios es el poder, la gloria, la adoración, la alabanza, ya mismo, ya mismo estamos compartiendo esta enseñanza, amén, tremendo tema, pásalo, dígale, amén, vamos a entrar en desarrollo de la enseñanza, aquí en plataformas redes sociales, a través de la reconciliación radio emisora online, recordando que transmitimos, amén, parcialmente, en vivo, a través de las plataformas redes sociales del Facebook Live Worldwide, y también se conecta, amén, se transfiere, estas grabaciones que se hacen en vivo, a través, gloria al Señor, de YouTube channel, a través del Periscope, a través de todo Instagram, Twitter, solamente tiene que hacerme, amén, gloria al Señor, añadirme a su lista favorita, cosa que cuando salgamos en vivo, pues, podamos, podamos compartir con usted esta plataforma, así que toda esa gloria, toda esa honra, es para Dios, sí, dáselo, dale la gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Estás escuchando la reconciliación radio emisora, online por aquí, por Facebook Live Streaming Worldwide. ¡Eso es! Eso es, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, seguimos escuchando la avanza, amén, gloria al Señor, de nuestras hermanas Meléndez, clásico, el tema del alfarero fiel, las hermanas, amén, gloria al Señor Meléndez, así que vamos, vamos, Q. Señor, estoy sentada en la rueda, esperando que me formes a tu voluntad. Oh, Señor, hay vacías a mi lado, recibiendo ya el toque de tu mano poderosa. Y aquí estoy, alfarero fiel, hoy siento tus caricias, y rociarás agua, agua viva, que limpiará y lavará mi ser. Señor, estoy sentada en la rueda, esperando que me formes. Y aquí estoy, alfarero fiel, hoy siento tus caricias, y rociarás agua, que limpiará y lavará mi ser. Y aquí estoy, alfarero fiel, hoy siento tus caricias, y rociarás agua, que limpiará y lavará mi ser. Y aquí estoy, alfarero fiel, hoy siento tus caricias, y rociarás, y rociarás agua, que limpiará y lavará mi ser. Y aquí estoy, alfarero fiel, hoy siento tus caricias, y rociarás, y rociarás, y rociarás agua, que limpiará y lavará mi ser. Y aquí estoy, alfarero fiel, hoy siento tus caricias, y rociarás, y rociarás, y rociarás. Y aquí estoy, alfarero fiel, hoy siento tus caricias, y rociarás, y rociarás, y rociarás, y rociarás, y rociarás. La Iglesia Evangelística a la Reconciliación, 2 Corintios 5.18, les invita cordialmente a los días de servicios, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Estudios, tras las Sagradas Escrituras, y sábados, carácter evangelísticos, de 7 a 9 de la noche. Nuestra dirección, es en las facilidades de la Iglesia Americana, en Body and Christ Fellowship, en la 2014 South Shore Drive, Holland, Michigan, 49423. Info, 440-723-6632. ¡Te esperamos! Eso es, eso es, alfarero, alfarero por excelencia. Sí, estamos de regreso, dándole gloria y honra al Señor, gloria y honra al Señor. Bien, mis amados, gloria y honra al Señor, queremos, amén, este, también saludar o darle gracias al Señor, verdad, por, por, a ver si las puedo ver aquí, sí, claro que sí, aquí estamos viéndolo. Amén, a ver si se puede quedar aquí, ahí estamos, amén, gloria y señores, esta cuarentena de personas, verdad, que están aquí conectadas. 27 minutos de programación, gloria y señores, saludamos a nuestra hermana Maribel Pacheco, Maribel, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Maribel Pacheco, mi hermano Antonio Rodríguez, tuntún, tuntún, Dios bendiga también a todos los que están en plataformas redes sociales, tenemos también a Manuel Omar Páez, pastor, Manuel, Dios te bendiga, Dios bendiga, salud, 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 nuestra pastora Rosa Isabel Santana, Cecilio, pastora Rosa, Dios te bendiga, mamá, Dios te bendiga. También tenemos a nuestro hermano Locutor Ministerial, ese soy yo que estoy en la otra plataforma, chequeando, Dios bendiga, pastor, amén, Carmen Laura Caraballo Díaz, madre, te amo, madre, amén, gloria y señores, amén, qué bueno, ya pronto sales, seguimos orando por Carmen Laura Caraballo Díaz, madre, seguimos orando también por Jason, amén, Pacheco, acuerdes de orar por Jason, hermano, también por Mike. Esta es www.lareconciliacionradioemisora.net Mi hermanita David Padilla, David Caplesio, Carmen Medina, toda la familia Medina, Doliver, Ricardo, Ricky, Ralfi, Ralf, Harold, Dios te bendiga, Ralfi, ahí está el pastor, mi hermano Evaristo Rivera Narváez, Dios te bendiga, pastor Evaristo, saluda a la familia, a todos allá, Dios bendiga también a mi hermano Locutor Luis Collado, de Unción TV, Saludos a Luisito, a tu mamá de esposa, a tu familia, a tu casa, toda esa gente bella, preciosa que nos escuchan también, nos sintonizan, Gloria a Dios, Gloria a Dios, seguro que sí, creo que sí, amén, sí. También tenemos a Maribel Cruz Vega, pastora Maribel, desde la isla de Puerto Rico, Dios te bendiga, Maribel Cruz Vega, saludos a todos allá, siempre tú sabes cómo es, haciendo qué haciendo, y siempre mirando para arriba, dándole gracias a Dios. No nos detenemos, no nos detenemos, amén, Gloria al Señor, amén, porque Dios nos sigue, permite a seguir hacia adelante, Gloria al Señor. También tenemos a mi hermana Carmen Medina, mi hermana Carmen Medina, Oliver Carmen, Dios bendiga, seguimos celebrando cumpleaños, feliz, happy birthday to you. También tenemos, amén, a Isha Santiago, mi sobrina, salúdame Andresito, amén, a los hijos tuyos, que son mis primos segundos, sobrinos segundos, amén. Dios bendiga, también Antonio Rodríguez, tú, tú, Tony, ¿qué pasa, Tony? ¿Qué pasa? Amén. Ahora cambiamos el lema, ¿qué hace? ¿Qué pasa? En serio, seguro, Tony, aquí tú sabes, haciendo qué haciendo, un ratico aquí, ya nos retiramos pronto, sin antes, saludamos a nuestro hermano Carlito Wild Lion, Carlito, Dios te bendiga, Carlos de León, felicidades, amén, a ti, a tu mamá de esposa, a mi hermana Carmen Sedeño, Dios te bendiga, Carmen, God bless you, long time, long time, no los vemos, tenemos que coordinar, saludamos allá, a tu casa, a tu mami, a tu papi, a toda esa gente bella, preciosa, que nos sintonizan, nos ven, que siempre oran por nosotros y por la iglesia patecostal, amén, buscando la verdad, pastora Silvia, Dios te bendiga, pastora Silvia, a ti, tu bella y hermosa familia, estamos en ese evento de saludos, bendecidos para bendecir radio, échale ganas, Carlos, échale ganas, Dios te bendiga, también a mi hermano, a mi hermana Nirka Espada Bernaset, Dios te bendiga, Nirka, Dios te bendiga, hermana Nirka, saludos a Puchi, a toda esa gente bella, preciosa, que te rodea siempre, también, amén, tenemos en línea a Norma Fabián Rodríguez, nuestra hermana evangelista Norma Fabián, Norma, tengo los equipitos ahí, pesan, valen mucho para enviarlos, pero están ahí, siempre le dije que se los ofrecía, ahí están pendientes para ti, están pendientes para ti, así que, comunícate al 440-723-6632, y amén, a ver cómo, de qué manera podemos hacer para que esos equipos lleguen allá hacia, amén, gloria al Señor, tus manos y que tú puedas usarlos para la gloria de Dios, amén, sigue adelante, Norma Fabián, amén, gloria al Señor Rodríguez, evangelista del Señor, adelante, Norma, ahí está mi hermana Senaida Quiñones, Senaida Quiñones, Dios bendiga, saluda al Pastor, amén, Dios te bendiga, Senaida, eso, eso, un aplauso, un aplauso al Padre y al Espíritu Santo, dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, no se me retire, estamos en vivo, seguimos saludando a todos los hermanos que están en plataformas redes sociales, gozándonos en el Señor, gozándonos, gozándonos, pero oye, con reverencia, reconociendo al Señor, como nuestro único exclusivo, salve a Dios, ¿sí? Muchas gracias a Dios para siempre, que lindas son las presencias de Dios, también tenemos, gloria al Señor en línea, ¿sí? a Sheila Rosario, Pastor Sheila, que usted bendiga, saludos, amén, a las nenas, Emanuel, amén, también, gloria al Señor, a las nenas, Sheila, para ahí, amén, gloria al Señor, y a Manuelito, no te olvides, a Manuelito, eso es, estamos acá, adorando y glorificando el dulce nombre del Señor, cosas diferentes, estamos haciendo cositas diferentes, diferentes, amén, pero claro está, gloria al Señor, que sea Dios siempre glorificándose, gloria al Señor, amén, acuérdese que estamos aquí reconociendo todas, todas las cosas para la gloria y honra del Señor, oiga amados, yo estoy aquí contentísimo de que Dios sigue siendo Dios, y que fuera de él no hay quien salve, acuérdese de eso, Dios sigue siendo Dios, amén, las generaciones cambian, los tiempos cambian, la tecnología cambia, amén, las sociedades cambian, las familias cambian, pero Dios es sepi eterno, Dios es, amén, aleluya, Dios es el mismo ayer y hoy, por los siglos de los siglos, por eso le damos un aplauso al Padre Espíritu Santo, dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre, esta es www.lareconciliacionradioemisora.net a través de las plataformas redes sociales, estamos aquí gozándonos, gozándonos, amén, a ver quién más, no quiero empezar la enseñanza hasta tanto, amén, llegue a todas estas personas que tuvieron la amabilidad de conectarse con nosotros, unos que van a retransmitir, recuerde también, ahí está, gloria al Señor, mi hermanita Leonor Nieves, Leonor, Dios te bendiga, saludos a Junior, amén, aleluya, allá en Puerto Rico, Junior, a todos los Junior, a todos los Junior, yo sé que Junior está mirando, Junior, Dios te bendiga, vamos por Puerto Rico, esperemos que estás bien, Leonor, tus hijos, tu familia, tu esposo, tu casa, mi respeto para ti, siempre te digo, ocho para adelante, amén, acuérdate que de Dios es el poder, también está Eli Feliciano, Eli Feliciano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, a ti tu casa, también la misionera, amén, Ada Burgos González, a Ada, Dios te bendiga, Dios te bendiga, adelante Ada, misionera de Dios, Wilfredo López, hace delante en el Señor, Pastor William Garay, oiga hermano, esto, amén, precioso, de que usted tenga, para compartir, gloria al Señor, así que hacemos esto, con toda la debida, gloria al Señor, de vida a gratitud, que se merecen, porque estuve compartiendo, con muchos de todos ustedes, de verdad, William Page, amén, Julia, Dios te bendiga, saludo a todos, allá en casa, a tu familia, Dios bendiga, y todos, en contactos, no se me vaya a nadie, no se me vaya, no se me vaya, no se me vaya, seguimos, vamos a ver, vamos a ver, sí, santo, je, je, vamos a poner, amigo, otra alabanza, ya regresamos, ya regresamos, gloria al Señor, no se me vaya a nadie, eso es, eso es, gloria al Señor, vamos a poner una alabanza, de esas clásicas, que teníamos, gloria al Señor, pelea por tu familia, con nuestro hermano, Rey Santana, gloria al Señor, amén, así que, no se me quite nadie, por favor, no se me quite nadie, vamos a poner esto aquí en vivo, a Rey Santana, vamos, cue, la hora es hasta las 7 con 6 minutos, ya vamos a entrar en calor, tras la Sagrada Escritura, Rey Santana, santo, familia, todo es intriga, se están descomponiendo, día tras día, cada cual por su lado, viviendo a su manera, cuando fue la última vez, que fueron juntos, a la iglesia, que se abrazaron, que juntos oraron, cuando fue la última vez, que se dijeron, yo te amo, que se abrazaron, que juntos oraron, cuando fue la última vez, que se dijeron, yo te amo, que pasó con la familia, se han dejado llevar, por los zapanes de la vida, ya no hay respeto, no hay disciplina, aunque vea, que no hay respuesta, pelea por tu familia, y no te me rindas, aunque fuertes ya la carga, en Dios está la salida, solo confía, y pidamos por la unión, que tanto se necesita, pelea, por tu familia, no te me rindas, tú eres mi hermana, tú eres mi hermano, porque tenemos que pelear, dime por qué nos maltratamos, dame la mano, vamos a perdonarnos, de seguro el corazón, con el perdón irá sanando, no más engaños, mucha confianza, si se unen las familias, de seguro se levantan, no más engaños, mucha confianza, si se unen las familias, de seguro se levantan, Dios quiere levantarnos, de victoria por la vida, quiere llevarnos, aunque hayamos fallado, y ofendido a la familia, por nuestros actos, el asunto es humillarnos, y tener misericordia, por nuestro hermano, ayudar a restaurarlo, la victoria será nuestra, si olvidamos el pasado, pelea, por tu familia, pelea, por tu matrimonio, pelea, pelea, no te rindas, porque al final, la victoria, será vuestra, rey Santana, el caballero, esta es, triple W punto, la reconciliación radio, eso, eso es, eso es, pelea, amén, pelea por tu familia, tienes que pelear, por tu familia, acuérdese que, las almas de nuestra milicia, no son carnales, sino, espirituales, amén, para destrucción, de fortaleza, gloria al señor, bien, esta hora, vamos a echar, en calor, en calor, en calor, en calor, vamos a entrar, en el desarrollo, no sin antes, pues, vamos, a la introducción, gloria al señor, amén, la reconciliación radio emisora, les complace en presentarle, su programa, desde mi escritorio, pastorada, con su hermano pastor, Steve Scapedina, Doliver, de mis labios, salgan tus palabras, llenas de poder, llenas de ti señor, gloria a Dios, bien, mis amados, gloria al señor, vamos entonces, para el desarrollo, de la enseñanza, que les parece, para hoy, trae a hacer escritura, tenemos, amén, la oportunidad, de poder llegar a ustedes, si yo no le he mencionado, su nombre, queremos que usted, amén, gloria al señor, entienda, que ya se lo mencioné, gloria al señor, a todos los que están en plataforma, redes sociales, más que agradecidos, de que Dios es, amén, es precioso, le damos gracias a Dios, por los méritos de Cristo, amén, estamos en plataforma aquí, y vamos a la enseñanza, que les parece, hoy tenemos un tema, muy interesante, usted sabe por qué hermano, porque estamos viendo, una acción, o una reacción, de todos nosotros, de forma, constante, de forma constante, para ello, vamos, a Colosense, capítulo 3, versículo 13, si me lo permite, no sin antes, vamos a hacer, una oración, a que Dios, nos bendiga, y nos permita, amén, desarrollar, este mensaje, para la gloria, a su nombre, amén, oramos, padre, en el nombre de Jesús, pedimos que seas tú, hablando, ministrando, señor, edificando, a este cuerpo ministerial, a los hermanos, a los amigos, a los colegas, a los que han de sintonizarnos, a través de esta plataforma, redes sociales, señor, ruego que tú seas, administrando, sanando, fortaleciéndolo, y levantándolo, amén, para que prosigan, así, así adelante, Dios bendiga, en el nombre de Jesús, no te pido que me quites, sino que me uses, señor, como el alfarero, usó aquel barro, que se le había echado a perder, en sus manos, y la hizo otra vacía, mejor que le pareció hacerla, señor, yo me guardaré, de darte lo que te pertenece, la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, y, y todos mis cariños, señor, en el nombre de Jesús, opera milagros, prodigios, señales, sana, salva, salva, bautiza, espíritu santo, y fuego, en el nombre de Jesús, yo bendiga, ya ver, quien me escuche hablar de ti, sana, sana, es el corazón, sana, Dios, que se sienta, que se sienta tu poder, que se esgarre el cielo, sé que con tu amor, calmarás el dolor, sacarás la sonrisa, y se sienta tu vida con el tiempo, y toque el corazón, Señor, que se sienta tu poder, con tu mano santa, que se sienta tu poder, dando un nuevo corazón, sé que con tu amor, calmarás el dolor, sacarás la sonrisa, y se sienta tu vida con el tiempo, gracias a tu amor, gracias a tu amor. Esta es www.lareconciliacionradioemisora.net Gloria al Señor, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Amén, alabado sea el nombre del Señor, para siempre, Amén, Gloria al Señor, bien, vamos a hablar bajo el tema, Amén, lo poste ahí para su favor, lo poste ahí para su favor, verdad, queja, quejarse, vamos a hablar de este tema, Amén, trascendentar, Gloria al Señor, queja, quejarse, quejar, querillarse, vamos a entrar en el desarrollo, tras la Sagrada Escritura, usando las plataformas redes sociales, Amén, Gloria al Señor, con esta bendición que tenemos para hoy, tras la Sagrada Escritura, hermano, tras las Sagradas Escrituras, es importante, que todo, todo lo que se enseñe, Amén, Amén, tras las Sagradas Escrituras, Amén, hermano, para ello, vamos a esta cita bíblica, Colosense, capítulo 3, a la gloria a su nombre, y permítame leerlo, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, Amén, versículo 13, voy a disminuir un poco la música, dice, Soportados unos a otros, y perdonados unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, Amén, repito, Soportados unos a otros, y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera alguna queja, bendito sea el nombre del Señor, que interesante, verdad, hermano, para empezar una enseñanza, la palabra, la Sagrada Escritura, es clara, es específica, a nuestro favor, nunca la palabra de Dios, se va a referir, en contra, o para hacer daño, o para destruir, Amén, sino para salvar y buscar, los que se habían perdido, y para levantar, para restaurar, a nuestro favor, a nuestro, favor, a nuestro beneficio, por eso, hemos sido guiados, o inquietados, más bien, por el Espíritu Santo, a través de la Sagrada Escritura, la enseñanza, Amén, con un tema tan trascendental, la cual, yo soy el primero, que digo, Señor, habla Jehová, que tu siervo oye, fíjense, ministros, colegas, amigos, gloria al Señor, que, vemos, que se refiere, a la vida antigua, y la vida nueva, del ser creyente, del ser, Amén, que reconoce, a Jesús, como su único, exclusivo, salvador, personal, de sus vidas, esta es una, presencia, de Dios, que, que abarca, en muchas maneras, para contarle, que el hombre, entre en su raciocinio, entre razón, entre en conciencia, para entender, Amén, este mensaje, que hoy voy a compartir, con ustedes, dice la palabra, amado, en Colosense, capítulo 3, versículo 5, en adelante, dice, hacer morir, pues, lo terrenal, en vosotros, y comienza, entonces, a, a traer, a luz, cositas, eh, o, más bien, obstáculos, eh, vicisitudes, que han, de estar, al acecho, constantemente, en nuestra vida, y comienza, el apóstol, a hablar, diciendo, versículo 5, de Colosense, capítulo 3, hace morir, pues, lo terrenal, en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, desordenadas, malos deseos, avaricias, dice, que todas estas cosas, se desgrosan en una, y dice, que es, idolatría, como es que entra, idolatría, porque, es algo que se hace, continuamente, que está en acecho, pero que se excede, que se, se le da, amén, cabida, amén, para que entonces, sea, algo, como, ya, amén, una, idolatría, dice el verso 6, cosas por las cuales, la ira de Dios, viene sobre los hijos, de desobediencia, aquí, es profundo, en la enseñanza, los hijos, de desobediencia, que provoca, todas estas cosas, provoca, la ira, de Dios, no me quiero, contradecir, con lo que, estoy diciendo, de anticipo, que cierto, por demás, amado, el ama al pecador, pero aborrece, el pecado, me entendí, claro, estoy claro, vale la redundancia, estoy claro, de que la paga, el pecado es muerte, pero la dadiva, en Cristo Jesús Señor, nuestra es vida eterna, pero cierto, por demás, el Señor, a través de estas cartas, paulinas, le habla, en esta ocasión, a los colosenses, de que ciertamente, hagamos morir, lo terrenar en vosotros, todas estas cosas, que quizás, amén, no se puedan ver, exteriormente, pero es una lucha interior, es una batalla constante, que continuamente, amén, está en el acecho, por eso este tema, de queja, quejarse, amén, quejar, por tanto, continúa la lectura, dice, el versículo 7, por los cuales, vosotros también, anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella, extraordinario, amén, nosotros vivíamos, en esta condición, y voy a usar el término, conforme a la carta paulina, vivíanos, entre paréntesis, que está supuesto que no, amén, está supuesto que allá, hallamos, amén, hecho morir, estas cosas, o sino lo cual, nos advierte, a que lo hagamos, nos advierte, a que, amén, procuremos, que estas cosas, amén, gloria al Señor, no haga, amén, gloria al Señor, en nosotros, provocar a ira, a Dios, entrando, en la desobediencia, porque, pecado es aquello, que sabe hacerlo bueno, y no lo hace, y se le he contado, por pecado, perdón, constante, seguimos la lectura, hermano, dice, por demás, pero ahora, deja también vosotros, todas estas cosas, y comienza entonces, a añadir, unas características, que constantemente, nosotros, amados, presentamos, uno conscientemente, otro, como que se hace, como que, yo no hice nada malo, yo soy así, pero entonces, el efecto, viene siendo un efecto, de dominó, que va en escala, con una bolita, de nieve, que va rodando, hasta que se hace, como lo hemos visto, en otros programas, pero viene haciendo, entonces, un daño, terrible, dice la palabra, en el verso ahora, pero ahora, deja también vosotros, todas estas cosas, ira, enojos, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, de vuestra boca, fíjense, que se sigue, amén, añadiendo, todas estas características, que van a identificar, una sola cosa, a ver, lo terrenal, la vida terrenal, donde nosotros, habitábamos, donde nosotros, militábamos, donde nosotros, amén, andábamos, dice, continúa la lectura, amén, versículo 9, de, Colosenses, capítulo 3, versículo, amén, 9, dice, dice, no mintáis los unos a los otros, y dice, habiéndoos, habiéndoos, despojado, del viejo hombre, con sus hechos, bueno, si segunda de Corintios, la misma carta, Paulina, el mismo, perdón, apóstol, escribiéndole ahora, a los Corintios, en la segunda carta, amén, si no me fijas la memoria, dice, segunda de Corintios, 5, 17, dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ahora, no quiero entrar en contradicción, porque es cierto, por lo demás, yo sé que usted, yo, nosotros, estamos, en esa, en esa, ¿cómo se llama? Tenía la palabra ahí, amén, nosotros, estamos, en ese acecho, continuamente, entre tanto estamos, en esta carne, mientras tanto estemos aquí, estaremos, ante estos acechos, estas características, del viejo hombre, que supuestamente, esté dormido, no muere, pero, dice, hacer morir, amén, gloria al Señor, y no logramos, hacerlo morir del todo, por, por la falta, de lo que dice, amén, mismo apóstol Pablo, entonces, a los Efesios, dice, someteo a Dios, pues resistirá el diablo, y vosotros irá, entonces, tiene ahí unos requisitos, que nos permita a nosotros, para nosotros, así la redundancia, amén, poder, evitar, estas características, que continuamente, dicen, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados, del viejo hombre, con sus hechos, que son con las acciones, porque, amado, dice, que del dicho al hecho, hay un estrecho, entonces, hay cosas, que no se hablan, no se dicen, pero su mirada, su gesto, las caras, que se ponen, la semblanza, que se ponen, amén, identifican, amén, gloria al Señor, amén, cada reacción, de cada palabra, que se escucha, o ve, o amén, ha de, de recibir, por tanto, continúa, la lectura, dice el verso 10, y revestido del nuevo, del nuevo, el cual conforme, a la imagen, del que lo creó, fue, amado, se va renovando, hasta el conocimiento, pleno, ahora, te exhorta, nos exhorta a nosotros, renovarnos, amén, como es que se puede, hacer una renovación, si no se hace morir, amén, lo que está, amén, el acecho, dice el versículo, amén, ya mencionado, y revestido del nuevo, que nuevo, el nuevo hombre, según, amén, lo que ya, el señor, había, amén, designado, designado, renovado, hasta conocimiento, pleno, conforme a la imagen, del que lo creó, quien nos creó, a nosotros, en Génesis, vemos que, el padre, el hijo, el espíritu santo, en su, en su voluntad, amén, dijo, hagamos, al hombre, a nuestra imagen, y semejanza, dijo, finalmente, hagámoslo, y amén, y vio Dios, que era bueno, bueno, cierto por demás, amén, a la imagen, a quien lo creó, se va renovando, hasta el conocimiento, pleno, como es que se va a renovar, cuando tú entras, a la escritura, cuando tú entras, amén, o cuando va bien decir, cuando entramos, a la enseñanza, cuando usted se dedica, a meterse aquí, no me crea a mí, no crea lo que dice, aquel, aquella, el otro, el otro, no, métase usted, a la palabra, métase usted, a la enseñanza, y usted va a ver, el resultado, amén, gloria al Señor, donde se va a confrontar, amado, todas estas características, y toda esta realidad, en la cual, muchas veces, no se hacen públicos, porque amado, todavía el pueblo, amado, gloria al Señor, no ha llegado, a la estatura, de poder restaurar, de poder levantar, de poder extender, una mano, aquellos que, por cierto, tienen, amén, gloria al Señor, el acecho, en continuamente, y no hay dominio propio, por ende, es más fácil señalar, es más fácil quejarse, amado, pero este, este es la constancia, del asunto, del que, sea, amén, gloria al Señor, de sujetar, a esta realidad, vestido, pues como escogido, de Dios, amado, él nos eligió, él nos escogió, amado, dice, no me elegiste vosotros a mí, yo lo elegí a vosotros, ese verso, que dice, que va renovando, hasta el conocimiento pleno, donde, no hay griego, no hay judío, no hay circuncisión, ni circuncisión, amén, ni bárbaro, ni escita, ni siervo, ni libre, sino que Cristo, Cristo, es el todo, y en todo, cuántos pueden adorar al Señor, Cristo es el todo, pero este es también, el todo, el principio, y el fin, el alfa, el omega, el principio, y el fin, el gran yo soy, Jehová, de los ejércitos, como, un verso, de la Sagrada Escritura, amado, se va desarrollando, cuando se da, amado, por principio, el capítulo, y los versos, que están, amén, a seguir, Dios, a ser morir, pero ahora, te está diciendo, vestido, pues, como, escogido de Dios, ahora, te da, una característica, que fue designada, diseñada, por Dios, dice, vestido, pues, como, escogido de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y ahí, es donde, llegamos al verso, amén, de, de, de plataforma, la cual, dice el apóstol Pablo, a los colosenses, soportados unos a otros, perdonados unos a otros, si alguno, tuviera queja, contra otro, ese es el tema de hoy, queja hermano, quejarse, cuantas veces, podríamos contar, y perderíamos la cuenta, de tantas quejas, por tanto, fíjese, continúa el verso bíblico, en secuencia, permítanme encerrar, este, este, estos versos, porque va con, van paralelo, y dice, en secuencia, amén, y de la manera, que Cristo, verso 14, del capítulo 3, de colosenses, y de la manera, que Cristo, sea en nombre, de Dios glorificado, os perdonó, si usted cree, que Dios le perdonó, amado, usted tiene que sentir, hoy mismo, ahora mismo, el perdón de Dios, pero no me puedes, amén, decir, gloria al Señor, que Dios no te perdonó, cuando ya, en el evangelio, según San Juan, capítulo 3, verso 16, se expresa, amado, universalmente, de que, de que tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su hijo, un ejército, para que todo aquel, que en el crea, no se pierda, más tenga vida eterna, fíjese, amado, que entonces, en esta, amén, en esta, en esta expresión, dice, el apóstol, gloria al Señor, que, si alguno, tuviera, queja contra otro, de la manera, que Cristo perdonó, así también, hacerlo vosotros, y sobre todas, estas cosas, amado, vestidos, de amor, que es el vínculo, perfecto, entonces, hay una vestidura, está la armadura, pero hay una vestidura, y te está diciendo, el apóstol Pablo, en el consejo paulino, que te vista, pero que te vista, en amor, porque el amor, echa afuera el temor, el amor, nos ha de permitir a nosotros, hacer la diferencia, aún, siendo, en el acecho, de todas estas características, las cual, el mismo Señor, nos da, las arras de su espíritu, para que podamos, amén, levantar vallado, o sea, el enemigo, se levantó como río, pero Jehová, plantó, bandera, por tanto, continuó, dice, y sobre todas estas cosas, vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y ahora, es que viene, amado, el abrazo de Dios, y la paz de Dios, es lo que la gente necesita, para que se deje de quejarse tanto, amén, porque la queja, no solamente es contra el gobierno, no solamente es contra, quizá tal vez un hermano, una hermana, quizá contra un pastor, un evangelista, quizá contra un, un miembro, de la clase, esclesiástica, quizá sea con vecinos, quizá sea con, un compañero de escuela, quizá un compañero de trabajo, es una queja, quizá contra el jefe, quizá, podría nos abarcar, varias, varias, amén, posibilidades, pero usted se da de cuenta, que te dice el Señor, amén, y la paz de Dios, gobierne, eso es lo que Cristo le dijo, a sus discípulos, mi paz os dejo, amado, y mi paz os doy, les doy, y se las dejaré, si se las dejaré, es suya, no te las voy a quitar, dijo, y la paz de Dios, gobierne, que, vuestros corazones, por eso dice la palabra, hermano, que engañoso el corazón, más que todas las cosas, quien va a escudriñar el corazón, es Jehová de los ejércitos, es que escudriña los corazones, cuantos pueden alabar su nombre, así que hermano, en la secuencia de la enseñanza, continuamos, amén, como se va desarrollando, amén, la realidad para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, y quiero cerrar este mensaje, con esta enseñanza, y dice, amado, y la palabra, amado, dice, y así mismo fuiste llamado, a un solo cuerpo, sed agradecido, agradecido, usted sea agradecido, si la contraparte, no es agradecida, o es mal agradecida, o es mal agradecido, usted no tiene que, amén, echarse carga ajena, ni sufrir calentura ajena, porque ya, amado, su comisión, se ha hecho, lo que se hace, a nuestro favor, es que nosotros oremos, para que soportemos, para que podemos aguantar, porque no es fácil, uno aguantar a uno, imagínese aguantar al otro, así que, cuando, esta enseñanza, se desarrolla, dice el versículo 6, la palabra de Cristo, more en abundancia, en vosotros, enseñados, exhortados, unos a otros, con toda sabiduría, amado, gloria al Señor, con toda sabiduría, amén, gloria al Señor, cantando, dice el versículo bíblico, cantando, amén, gloria al Señor, dice el versículo, amén, cantando con gracia, en vuestros corazones, al Señor, con salmos, e himnos, cánticos, espirituales, y el verso que cierra, y todo lo hacéis, amén, de palabra, o de hecho, hacerlo todo, en el nombre del Señor, dando gracia, a Dios Padre, por medio de él, así que mis hermanos, miren, le dejé esta enseñanza, están los, están los textos, está el contexto, está amado, las transferencias, que es la palabra, quejarse, o sea, queja, significa, expresión de dolor, pena, o descontento, sus quejas, se deben, a un dolor, de la espalda, del hombre, el brazo, la mano, la coyuntura, etcétera, lamento, queja de lamento, lamentación, es decir, disgusto, o enfadado, amén, como dice el diccionario bíblico, enfado, por el trato recibido, por el comportamiento, de una persona, es que, oye, no tengo ninguna queja, de su trabajo, igualmente, transferencia, de identificar, que yo, no estoy molesto, no tengo quejas, contra nadie, pero si sabemos, que dentro del interior, hay una laceración, hay una herida, hay un, un, un sangrado, amén, hay una laceración, cierto, por demás, trae descontento, y trae protesta, entonces, viene ahora mismo, la palabra de derecho, acusación formal, ante el juez, o ante un tribunal, como parte del proceso, o querella, derecho, reclamación, de los herederos, esforzos, amén, derecho, de poder expresarme, públicamente, derecho, de también, guardar, amado, el derecho, queja de derecho, formar, queja, algo que se pensó, algo que se sintió, algo que le laceró, y usted quiere, formar una queja, una querella, manifestar, de conformidad, sin motivo, para ello, por tanto, hermano, gloria al señor, en el sinónimo, lamento, lamentación, quejido, gemido, una queja, amado, gloria al señor, usted, amén, gloria al señor, se aqueja, señor, señor, no aguanto mal, vituperio, no aguanto mal, la calumnia, no aguanto mal, señal, usted entra a Dios, usted entra a la presencia de Dios, y usted entra en queja, en angustia, en clamor, pero en otras ocasiones, usted entra conforme a la palabra, dice, amén, entrar por la puerta, con alabanza, con acción de alabanza, con júbilo, y cierto por demás, en el inglés, le llaman, complain, protest, growls, moan, growl, rumbler, bueno, un montón de, de transferencias, en inglés, con esta enseñanza, yo quiero dejarle a ustedes, con esta enseñanza, me gustaría compartir con ustedes, gloria al señor, que usted, siga hacia adelante, amado con esta enseñanza, así que recuerde, que el verso bíblico, te está diciendo, que todo lo que hacéis, sea, de palabra, o sea, de hecho, hacerlo, todo en el nombre del señor Jesús, amén, dando gracias a Dios, por medio, de él, así que hermanos, lo hacemos, amén, de muchas maneras, pero queremos, amén, adorar al señor, con cánticos, y alabanzas, una vez más, hermano pastor, Steve Scott Medina Dolliver, a través de las plataformas, redes sociales, del Facebook Live, Streaming Worldwide, además de las páginas, de YouTube Channel, y a través del OBS Studio, y eso fue Sam Broadcasting, amén, dale like, comparte, esta es la reconciliación, radio emisora, online, Dios bendiga, ya mismo vamos a orar, santo, no se vaya, sí, gloria a Dios, bueno, ahora vamos a hacer, un llamado, si alguno quiere aceptar a Cristo, como su único, exclusivo salvador, repite conmigo, señor, he oído tu palabra, tu palabra dice, que el que viene a ti, tú no la echas fuera, me arrepiento de mis pecados, lávame con tu sangre, tu sangre, me limpia, me transforma, me hace una nueva criatura, ayúdame a vencer, ayúdame a ser fuerte, ayúdame a caminar en fe, ayúdame a perdonar, ayúdame a soportar, señor sana, salva, salva, bautiza, con espíritu santo y fuego, escribe mi nombre en el libro de la vida, aquí estoy, arrepentido, levantando mis manos santas, sin ir y sin contienda, a ti la gloria, en el nombre de Jesús, si hiciste esa oración, y chapaca, un abrazo, amén, bienvenido a la familia de Cristo, si usted necesita, amén, un lugar donde congregarse, y usted está aquí en la ciudad de Hallam, Michigan, le puedo invitar, amén, los miércoles y los sábados, amén, a los miércoles a las 5 de la tarde, y los sábados a las 7 de la noche, queda radicado en las 2014, de la South Shore Drive, aquí en la bella ciudad de Hallam, Michigan, estamos en las facilidades de la iglesia, en Body in Christ Fellowship, amén, con gusto, estaremos recibiendo, gloria al Señor, si nos pueden llamar, al 440-723-6632, conéstanos, dale like, comparte, amén, gloria al Señor, no se nos quede, saludamos a todos, los que están en línea, amén, gloria al Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, para ti, no va más mal, ya mi tosenense, nos va para Nueva York, saludamos a todos los ministros, que están en plataforma, amén, a Gualesca Rivera, a Don Wallace, a Benny Wilson, a Watch William Hernández, a Willow Echeverría, a World Life, a World Broadcasting, a Miguel Alessiel, a Wanda Santiago, a Carlitos Weiss Santana, a Pastor Ray Smith, a Francis William, a Cecilia William William, Yolanda Quiñones, a Claudia, amén, a Quiruga, a Daisy Quiñones, a Wendy Vieira, Wendy, tú puedes, yo puedo, todos podemos, dale para adelante, hermano Wendy, gloria al Señor, saludamos a tu hijo, a toda tu familia, amén, también tenemos, gloria al Señor, amén, a Victoria White Wilson, a Eliana Vega Quesada, a Wilfredo Pagan Junior, a Giovanna Yvette, y a Kirin Dongo Martínez, a Julia, amén, White, White Game, White Game, Julio Winter, Dios te bendiga, Julio, Dios te bendiga, Evelyn Pinto, López Morales, Dani, Dani, saludos a Dani, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Elizabeth Montes, Dios te bendiga, hermana Elizabeth, saludame al evangelista, amén, Juan Montes, Dios bendiga a ti, a tu casa, a tu familia, amén, y a todo, Eli Feliciano, a todos los que están conectados en plataforma, a los que le van a dar like, a los que conozco, a los que no conozco, le exhorto que sigan hacia adelante, dale copy paste, recuerde que estamos predicando, o enseñamos bajo el tema, queja, quejarse, querella, tras las sagradas escrituras, que bellas promesas Dios nos da, así que, un aplauso al Padre y al Espíritu Santo, déjale la gloria, déjale la gloria a Dios, no se vaya, nos vamos. Padre, gracias, en el nombre de Jesús, damos gracias a Dios, Dios bendiga, Dios bendiga. Somos una radio, televisión digital cristiana, nuestra misión es, presentarles a Jesucristo, como único salvador personal, a nuestras vidas, conforme a Hechos 412, La Reconciliación, radio emisora en vivo, desde Holland, Michigan. Aplausos. La Reconciliación, Gracias por ver el video.